Y entro en descompensación Porque si o porque no Se cuelga el ordenador Se me apaga el motor Putas crisis súbitas El momento es inesperado Trato de llevarlo con cuidado Esta extraña rigidez De la cabeza a los pies Algo pasa en el ambiente Que envenena mi mente Solo quiero correr A un lugar encerrarme Total oscuridad Y esperar a que pase Dos o tres píldoras Amigos al rescate Es extraña la química Favorece o te jode bien ¿Quién inventó este carrusel? El poder se descubre No controlo nada Ya ves A merced de la enfermedad Ginete apocalíptico A veces no tiene piedad Casi en estado crítico Quieres hacerme fuerte Quieres hacerme fuerte aún más Estas son las sesiones que das Ya no veo para escapar Pero sigo pasándolo muy mal Y entro en descompensación ¿Por qué sí o por qué no? Se cuelga el ordenador Se me apaga el motor Putas crisis súbitas El momento inesperado Y llevarlo con cuidado Refugiarme en algún lado ¡Gracias!